¡Ojo con Higuaín! Felipe Coutinho ¡Bárbaro en el anticipo! ¡William! ¡Ahí va! ¡William! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Con este gol se ponen en ventaja en el marcador Tienen tranquilidad ahora en este encuentro Por la EA Shield Ahora esta tranquilidad la tienen que resolver de la mejor manera Y no confianza Ya va a llegar la doña a pedir permiso Porque va a subir la ropa y a colgar Ramadito ¡Allá la clavó! Sí, señor, allá la clavó la pelota Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían a dar ¡Oh, mía! Y es que seguimos con el partido 1-0 Con la pelota Sergio Busquets